¡Suscríbete al canal! Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido Cuidado que se está poniendo lindo esto Fijate que ha hecho cuatro goles en los tres partidos anteriores Estos son los once titulares de los locales A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en la adelante Todo parece indicar que este equipo no solamente no va a ceder terreno Sino que también va a avanzar sobre su rival para tratar de ahogarlo con rigor constante No sé si el equipo rival lo puede llegar a saber, pero este equipo sí que presiona y busca el error del contrario Arranca el partido, vamos allá Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase Nicolás Reniero Gran presión en el ataque, ojo Es una tapada espectacular Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Cortó bien esa jugada Le pega el arco Termina siendo una tajada casi de rutina por el arquero Manuel Castro Zuki Leandro Díaz Buen traslado de pilota Bien tapado ese cintro Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción Nicolás Reniero Y devuelve la bocha Si no le saca el tarjeta después de esto yo no sé nada entonces Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Con la pelota después de eso no se está Y a veces les estimuló el error de la cámara ¿Sí? Sí Tiro libre Le cago con el diario Rodríguez Qué buena pelota Lleva fuego Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite más comentarios esta jugada Paciente trato del balón Mira esa pelota que va al área Pero el portero logra frustrar el intento Horrible salido del arquero La pelota del rival Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Leandro Díaz Fácil recuperación del balón Nicolás Reniero Mirálo cómo corren desesperados detrás de la pelota los rivales No se la pueden sacar de encima Impresionante cómo la mueven Ojo con esto Y han perdido la pelota Ahí tienen una buena oportunidad de contra Y ahí está Así se pierde un contraataque Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Esta puede ser buena Ahí van los pelotas en el área Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar el arco Patintos con este tiro libre Muy cerca ese tiro libre Yo creo que si hay otro tiro libre No se le iba ahí tan cerquita como se le fue esta vez Bien ahí ese pase filtrado Se viene y no deja de avanzar Otra puede en el fondo Un minuto más le están dando el partido Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí está El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie Cero a cero Bueno Marito no ha tenido el rendimiento Que uno esperaría de un jugador de su talla 45 minutos Un fútbol bastante normal diría Bueno ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Y bueno Sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Este muchacho ni de mozo lo contrataría Suki Ahí se viene Ahí se viene Lo va a tener Se equivoca Va a la entrega Se ve presionado en el fondo Apenas por poco Y no llega bien Al fin Ahí lateral Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Nicolás Reniero Horrible el pase Hay que estar más atento Ahí llegó justo A tiempo Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota ¡Qué maneras de atacar el balón! Ha robado muy bien el balón abajo Le queda todavía media hora el compromiso ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! Maravillosa tapada Logra reaccionar bien El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Tiro de esquina al centro del área Horrible córner Ha terminado en los pies del contrario Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Zucchi Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Sigue el empate En esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Y les impide encerrar la jugada Solo 20 minutos le están quedando este partido La puede levantar al medio A continuación el lateral Atento que lo que se viene es un cambio Bien ahí con personalidad para proteger la pelota Y devuelve la bocha Balón cargado de peligro Gran volea Si lo clavaba en la topa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Que pase ha metido Un vuelo cerca Que ha pasado esa pelota Para jalarse los pelos Llega Sí Pará Prá Rodríguez Recuperan el balón algo Pueden hacer Ahí están pintando la mocha Epa, flor de atajada Que se acaba de mandar Pero atentos que hay bandera Levantada El técnico quiere curarse En salud, va a salir del campo El jugador amonestado Se vienen con todo Atacando para romper el empate Rodríguez Hay peligro en el pase Tremendo descuido De este jugador Va bien esa pelota Ojo con esto Gran asistencia Este muchacho Acaba de sacar La pelota más importante Del partido Se ve en el tiro De esquina al área Se ve en el cabezazo El balón que ha pasado Cerca del poste Cлектry del poste También alION El balón Delinto Quintena de ¡Gань Du Ad Des Ojo Quintena Anda ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Cuidado que pueden terminar en gol No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Dick lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes ¡Palo y adentro! Gol con suspenso, pero gol al fin ¡Brillante manera de camarar el penal! ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Lo topa el arquero! ¿Qué bien se tiró? Ha sido un zapatazo en medio del arco ¡Imposible de agarrarlo! ¡Así lo convierte! Y ahí está toda la mirada puesta a hacer él Justo para el centro Cuando uno no sabe, apuntar a la cabeza el arquero Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo ¡Lo atajó! ¡Lo atajó! ¡Lo atajó! Y no cabe duda, Fernando Hoy el protagonista es el arquero Y la hinchada lo sabe ¡HacePointan! ¡La hinchada! Del espacio Y la hinchada lo sabe Y arriba ¡Santar! ¡Santar! El espacio Gracias por ver el video.